Saludos, saludos amigos Saludos, ahí les vamos a poner el aguachile, lo vamos a hacer en aceite, chile de árbol, hecho en aceite de aguacate, miren, el que tengo en mis videos Tiene un sabor bien rico, les vamos a enseñar como hacer el aguachile que tengo, que salió como 5 segundos, que ahí lo tengo, miren Esto es lo primero que voy a hacer, miren Saludos para allá, lo voy a moler, bien molidito, miren Así lo hice, le pueden echar cualquier chile, ok, yo le eché estos chiles Este es chile, chile de árbol tostado Nomás es un poquito más enchiloso que el que tengo acá No sé por qué, pero por eso se me ocurrió echarlo Ay, no se me va a caer la mesa Miren nomás esta mesa Estaba mal la mesa Bueno, aquí la vamos a echar, vamos a moler Bueno, ya molí la cebollita morada con el chilito ese Y le vamos a echar este serranito que ya está limpio, ok Ya lo limpie, miren Lo voy a picar Este es un aguachile bien rico, señoras y señoras Miren Ahí lo vamos a estar moliendo Tenga mucha paciencia, ok No sé, no sé, les va a gustar Bueno, ahí está bien molido Vamos a echarles unos limoncitos para que quede bien No voy a ocupar todo, yo nomás me arrime eso para que miren Quieren nomás Oh my god, que chulada Quieren nomás el chilito Ya se me sobo la boca Bueno, le eché dos limones y medio Ustedes echarle en al gusto, ustedes quieren, ok Miren, pimientita, un poquito de pimientita Y ahorita cuando echamos los camarones vamos a echar más Salecita de mar, señores, miren Al gusto Miren nomás Ay, que chulada de maíz prieto, señores Cuanto te quiere mi pa Aquí tengo como dos libras de camarones Unos con cáscara y unos sin cáscara, ok Tengo mis manitas limpias, señores Vamos a echar los camarones Estos, échale en lo que ustedes quieran Yo les eché como 20 camarones aquí Los partí por mitad Para que rindan Porque aquí tengo a mi morro Es bien con melón Mi morrilla también Ahí están, miren Entonces lo que vamos a hacer aquí Los vamos a mezclar, miren Ah, miren nomás Que chulada Nomás para que miren Eh, vamos a echar un poquito más de pimientita Ah, ya Ya se me hace agua la boca Eh Gracias para allá Tengo muchas moscas aquí ahora Miren nomás Un poquito más de limón Ahí viene lo bueno, señores Ahí viene lo bueno, miren Miren esta salsita Es la que tengo ahí en mis videos Que lo acabo de poner hace poquito Miren nomás Que chulada de salsa Es nomás lo que van a hacer así Echarle así Miren nomás Esta salsa Todo depende Como ustedes la cocinen Si no la tostan mucho Sale Sale un poquito Más rojita Si la cuestan mucho Pues sale más prietita Miren nomás Miren nomás Para que miren ustedes Ah Se me suegue la boca Vamos a probarla Como va quedando, ok Ah Ahorita Ahorita Vamos a echarle su sabayita Para que se vaya curtiendo Miren Ahí está Vamos a echarle otro poquito de limón Y Ahí va Un poquito de sal Para la sabayita Miren nomás Un poquito más De chile Miren nomás Que chulada Este molcajete Está perrón Señores Señoras Miren nomás Ah Entonces lo que yo hago Con esta salsita Mojo así El pepinito Lo voy poniendo Miren Mis manos están limpias Mis hijos saben Ok Miren nomás Ustedes pueden ponerle Lo que ustedes quieran Cuanto pepino quieran Miren nomás Miren nomás Hay saludos Hay saludos a todos Y bendiciones para todos Cuídense mucho Cuídense en sus casitas Ok Lávesen sus manitas Y todo Le voy a tener que echar Un poquito más de limón Para que tenga juguito Tenga juguito Ahora vamos a probar Yo y mi morro A ver como va a quedar Es nomás Aquí va el aguacatito Miren Así bañadito Es un aguacatito chiquito No grandote Miren Bueno así lo voy a meter yo Y luego lo voy a bañar Miren nomás Esto es de tener calma Paciencia Y hacer algo bueno Barato No que van a un restaurante Y esto les anda costando 20, 30 dólares Ahora voy a guisar Estos camaroncitos Voy a echar poquito Aquí nomás Para que tenga un saborcito Bonito Poquita pimienta Y aquí A este le vamos a echar ¿Cómo se llama este? Crush peppers Crush peppers Chilito rojo Miren Aquí también Ahí está Como ya ven Les quiero enseñar No les quiero presumir Pero les quiero enseñar Que ha estado trabajando En mi casita Miren Pusimos esto Puse ya mi estufa Que ya está todo Miren las pipas de gas Ya las tengo todas Puse esta línea de piedras Para tapar todo Y ahí vamos Al pasito Ahí vamos Al pasito Y nomás No se me dice Que es mucha Mantequilla Pero bueno Vamos a dejar No le puse sal Porque La mantequilla Ya tiene sal Bueno Los quiero Que se tosten Por uno más Por estilo Severiano Señores Aquí ya llevo Mis seis Ahí está Ya tengo todo Ya tengo todo Armado Nomás Hice pegarlo Y todo Necesito comprar Esa ya Pero me cuesta Muy cara 150 ¿Verdad? Quedan nomás Estos camarones ¿Cómo ven? Ya son Un cochinomis Ahorita la limpio Si vieran Qué bonito Huele Bueno Yo lo voy a apagar Ahí está Le voy a echar Le voy a echar Un poquito Chilito De este Miren Es el que le da Un sabor Nadie no ha hecho Este aguachile De este Nadie lo ha hecho En ningún lugar Yo no lo he visto Ay Canijo Qué chulada De maíz frieto Y nomás Y el camaroncito Cómo quedó De tostadito Ay Está caliente Las cosas calientes Son las buenas Fíjense Mira bien Que no se me mueva La vista De él Es nomás Qué chulada Señores Está caliente Así nomás Quedó Miren 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 Nomás Vieron Que es todo Fácil De hacer No duramos Qué Diez minutos Unos diez Diez minutos Miren Yo lo voy a probar Contitas Para Está bien Sabroso Señor Miren Miren Muy rico Quieren Quieres probarlo No Bueno Aquí ahorita Este se los voy a subir Ya Nosotros No lo vamos a poder Rita Yo y mi morro Saludos y bendiciones Ahí estamos trabajando Un poquito Ya Ahí se los Miren Espero les guste Y Cuídense mucho Todos los países Donde quiera que me miren Bendiciones para todos Y Quédense en su casita Suscríbanse Pónganle like Y ya casi llego A los 50 mil suscriptores Pero pues Ya ve Aquí estamos con esta cosa Ahorita De lo que está pasando Bendiciones para todos Vamos a comer Los 50 mil suscriptores Te pensiones Si進menes